Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Tira Total War y seguimos aquí la campaña con el Imperio Sasanida Bueno, a ver, vamos, vamos, a ver, señorito No, la verdad es que te prefiero aquí porque te puedes ir a Antioquia o a Tira en cualquier momento Si te muevo aquí, la cagamos, puedo decirlo de alguna manera Vale, este ejército... No, no me quitéis esto, señores, de Axum Porque con Axum que tengo, no me acuerdo Axum, Axum son estos y con estos... Ah, los convertimos en vasallos, sí, 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 sí Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo Pero me vendría mal que me tomase en Egipto A ver si os pegan una pequeña paliza Eso sí que estaría bien Y a este señor, pues oye, para que suba un poco de nivel y tal No, no lo podemos meter O aquí ya llevamos a... No, sí, sí que lo podríamos meter Pero parece ser que no ahora Bueno, en el próximo turno lo hacemos y listos Bueno, vamos a espiar un poco por aquí, ¿no? A ver que se cuece Ya que aquí realmente a mí lo que me gustaría sería avanzar, ¿no? Avanzar por aquí y que Alejandria no la tomase en ellos Que Alejandria tiene que ser mía Que forma parte de la Pentarquía Bueno, sí, como esta ciudad También, Jerusalén También forma parte de la Pentarquía Pero bueno, ahí está, ¿no? Aquí tenemos un 10 positivo Es que a mí estos dos ejércitos me están tocando la moral Ah, es verdad, ahora me acuerdo Que estos salieron por aquí Sinope, sinope, sinope Voy a perder el rebajo de oveña De ovejas y la aldea Segurísimo Lo bueno es que está este ejército aquí Y digo lo bueno porque este igual me defiende Pero es que... Fijaos, es que lleva levas del desierto Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver Ni comedia tomada, eso sí Podríamos tomar Constantinopla Solo por tocar la moral, ¿no? Pero también me podría venir aquí Oye, y listo Porque aquí tiene un ejército Más lo que tengan aquí Así que ni comedia ahora mismo No puedo sacar absolutamente nada Y F eso, pues bueno, ya lo tomaremos Bueno, igual lo arrasamos más que tomarlo Ya que se me está haciendo un poco difícil El tema de la religión Pero bueno, la cuestión es ir convirtiendo Y listo Vale, aquí estamos reclutando como un mini ejército Ya que aquí en Sinope no vamos a poder Nos va a costar muchísimo Pues hombre, al menos tener todas las levas Bueno, levas Estos son guerreros armenios con lanza Ojo, ¿eh? Vale, pues nada Entonces voy a pasar el turno Porque lo que estoy haciendo es simplemente mirando A ver qué hay por aquí, qué hay por allá Tampoco estoy haciendo nada mucho más de provecho ¡Eeeh! Estos son de tier 2 Ajá, a ver Fuerza del casco es la misma Pero luego a la hora de, por ejemplo, daño cuerpo a cuerpo Tienen mucho más Y tienen recarga estos Vale, capacidad de disparo alta y esta resistencia al fuego ¿Y esto qué es? Fuego griego Resistencia al fuego poca Fuerza del casco bien Y fuego griego Bueno, para destruir otras flotas Anda bien, pero bueno Vale, cogeremos de estos también Y cogeremos unos pocos de estos A ver, esto lo puedo subir Comamos de alimento 97 Vale, bien A ver Un segundo Menudo estornudo me acaba de pegar Espero que, como siempre digo Que El botoncito este de De parar el volumen haya funcionado Porque si no Ahora vais a quedar sordos todos Vale Embarqueo militar no lo puedo hacer ¿Por qué? Ah, porque vale 4.900 Ah, pero sí que podría hacerlo A ver Desbloquea él con la cuadrilla artillería oriental Y el domón de combate de barqueros orientales Nos lo miramos luego Porque eso solo da 4 puntos de miseria Que yo tengo sobradamente Ahí lo veis Servicios sanitarios totales 6 Así que esto lo puedo hacer tranquilamente Solo me da miseria Así que sí me renta 20 de consumo Me lo puedo permitir Y esto rebajo de ovejas También me lo podría permitir Pero No por el momento Vale Si veis que tengo la voz así un poco rara Es que hace 10 minutos que me he levantado Y la verdad es que se nota Se nota porque tengo un Bueno, yo lo noto, ¿no? Que tengo una voz así de 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 calajillo Que no me aguanto con ella Vale, a ver Este ya había movido Ay, no tenía otro Ah, no Lo estaba trayendo para liberar otros ejércitos Si no recuerdo mal Vale Ups Esto está roto Vale, 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 vale Que están estos aquí Claro, estos pueden elegir Atacar aquí Atacar aquí O aquí Pero creo que los hice huir No recuerdo bien si los hice huir o no Pero bueno Finalizan La integridad de estas tropas es muy baja Pues A ver cuántos turnos Oh, menos 5 Mira, pues Es lo que hay, chicos Si os ha tocado pillar Pues os pilláis Por bajas sufridas Pero si ganasteis la batalla Es que Oh, uy Oh, Dios Que rabia me dan Bueno, pues que sepáis Que la semana pasada Por, bueno Por culpa de No poder grabar Me he quedado sin vídeos ¿Vale? Y este vídeo que estoy grabando Yo ahora mismo Es el que tendréis hoy A las 4 y media Son las 8.24 de la mañana Quiere decir Me he levantado un poquito temprano Al menos Pues Oye, si os puedo dar Algún tipo de No, si os puedo o no Eso os tengo que dar Ya tenéis que tener los vídeos Porque si no Yo me vuelvo loco Así que hoy lunes Me voy a tener que volver Bastante, bastante loco Para Para acabar Y bueno Pues deciros que A las 11 La verdad es que Tendría pensado No sé si podéis estar Vosotros por ahí Pero Todos los que podáis Estar en el En el Ride Call Pues oye Vamos a hablar un momento Porque la verdad es que Me gustaría de vez en cuando ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Según esto lo puedo ganar Es que tenemos casi El mismo número de tropas Realmente Lo que pasa Es que yo tengo Una tropa muy mala Que son estos Mira, voy a hacer una cosa Tiene pinta de que gano Tiene pinta de que gano He ganado la batalla ¿Vale? No le he destruido al ejército Pero he ganado la batalla Vale, pues os hago un llamamiento Yo os hago un llamamiento De verdad, eh Por favor Si podéis venir Si podéis venir a las 11 Podéis conectar Al Ride Call El Ride Call Si queréis lo podéis pedir por aquí ¿Vale? Igualmente yo os lo dejaré El Ride Call El Ride Call es un programa Buscadlo Ride Call No sé si lo pronuncio bien en inglés Yo creo que no, ¿vale? Pero Ride Call Es O Ride Call Si lo pronunciamos mal Es Disculpad un momento A ver si ahora Estoy mejor A ver Hemos triunfado Muy bien Guerra declarada del imperio Con Unidad reclutada Sí señor Muy bien Muy bien Muy bien Recuto unidades Y ganó 9000 Muy bien La guerrera de contienda Derrota a este ejército Ah, pues mira Muy bien Reverión inminente Palestina Rango obtenido Vale Aquí es normal ¿Vale? Es muy normal A ver ¿Qué tenemos por aquí de comida? Además Sin comida Y estamos Ah, vale No No he dicho nada Vale, pues Nada Como nos vamos a necesitar comida Pues tendré que hacer unas darsenas pesqueras Que tocan mucho la moral Pero bueno Es lo que hay ¿Vale? Se tienen que hacer y punto Y aquí tengo campos de trigo Incluso Pero me Como que me consume mucho alimento todo ¿No? Estoy menos 2 ¿Por qué? Ah, porque produzco poco alimento Pero bueno Por poco que produzca Son 18 más 20 18 más 20 Y como me puedes consumir ya 18 más 20 Ah Porque esto nos consume 30 Ya así de base Por lo que entiendo Vale, vale, vale Understood Vamos a ver si con esto Que nos da 50 más Pues la arreglamos La decimático Que guapo Ya sé que no Que guapo Lo digo yo Pero la decimático Es totalmente Se tiene que usar Porque si no Al final Lo que hace esta gente Es tomarte el pelo Y no mola Vale ¿Dónde hemos dicho que iban Que iba a haber una rebelión? Aquí en Aquí que puede ser Tanto aquí Como aquí, ¿verdad? Sí Hombre, pues si vamos a defender algo Al menos defendamos Lo que peor Lo que peor tenemos Ambos sitios están igual de mal Por lo que Pues nada Me quedo aquí Que se rebelen Y ya irá por allá Venga, vamos a darnos Una vueltecita Espera, ya que se van a rebelar Voy a sacar a mis hombres Aquí Ah, que no se pueden meter En ejército Yo pensaba que sí Pues me ha dejado loco Bueno, pues nada Lo vamos a poner aquí En plan Fortificación Por si me sale por aquí Oye, pues al menos Llegar, pues Ya estoy más cerca Un campo de reunión Creado en Aquí Muy bien Mira, más 14 Está perfecto A ver Alimento 15 ¿Qué más podemos hacer? Industria Orden público Tenemos algo religioso Si tenemos esto Que nos quita 30 alimentos ¿Cómo va a religión ahora? Más 2,3 Más 2,3 Bien Ese más 2,3 Muy bueno Tenemos un rebaño de abejas Que nos da alimento Tenemos las unas pesqueras Que nos da alimento Tendremos esta La ruta a la seda Mucho más producto Mucho más producto Y más desarrollo de caminos Pues venga El carpintero Con los sonagros Sí señor Sí señor Además tengo dos sonagros aquí O sea que Realmente Constantinopla Podría caer con facilidad Vale Pero estando aquí Que vamos a crear Una especie de marca Vale Al menos de momento Constantinopla Evidentemente la quiero Pero ya que vamos a crear Una especie de marca Pues podríamos Crear también A ver que me dejan crear El pozo No Campos De momento tiramos por los campos Campamento de levas No quiero levas No quiero levas No quiero levas Ya os lo dejo tan claro Como que no quiero levas Así que será en Anzira Donde haya que construir Pues bueno Lo que uno quiera Vale Pues entonces Viendo que eso no lo vamos a construir Esto me da servicio sanitario Me da en público Me da crecimiento Súper importante el crecimiento Porque el crecimiento Lo tengo Provincia y región Menos 4 Si menos 4 Ahí está mal Vale Pero realmente Alimento Alimento Word en público ¿Qué necesito? No me gusta estar así ¿Vale? Porque De la industria Proviniente del comercio Esto lo que hace Es proviniente de edificios comerciales A ver Alimento voy a necesitar Porque yo esto lo quiero mejorar Así que vamos a construir Unos campos aquí Y ya se verá lo que hacemos Vale Decidido Das unas pesqueras De nivel 2 ¿2? ¿Tan rápido? Vale A ver Alimento ¿Cómo vamos? A 15 Vale 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 Eso ya está arreglado Ahora esto está subiendo Esto está subiendo Menos 30 Menos 10 Menos 20 No sé si llegará Pero bueno Con esos 15 De alimento Pero si no Lo que hay que hacer Pues bueno Se mejorará Lo que se tenga que mejorar Estos campos se mejorarán Y listos Vale Este ejercito Ya sabéis que lo hemos dejado aquí Ya sabéis por qué Y Vamos a ver Esto que son Rebeldes egipcios Madre mía Podemos entorpecer aquí No, no nos deja ¿Y estos quiénes son? Estos son Macrant Que me dice Emprender un activo Encontrar Podría Eh, nada Nada porque no llegamos Vale Nos hemos quedado sin dinero otra vez Así que Bueno Otra vez No sé si he pasado el turno No Habréis un gobernador Como gobernador Me viene bien el orden público Me viene bien la autoridad Vale Y a partir de aquí Ya soy bastante más libre De hacer lo que quiera Entonces pues nada Vamos a tirar Por Sí Por aquí Aquí Y aquí Muy bien Y este es de aquí Pues venga A ver ¿Qué te puedo dar? Inspector Muy bien Pues No Esto no Esto no Esto no Vale A ver De aquí ¿Qué te puedo dar? Tener un asedio Moral más 15 Y frecuencia personal Más 2 Pues no No te piensas nada Nada de esto Reclutamiento de mercenarios Pues no No te pienso dar absolutamente nada Muy bien Pues Este señor Este que se venga Aquí Además Ah vale Claro Me ha roto cosas Que maldito Bueno A ver si Bueno al menos un menos uno Claro A la asediar rompe cosas Da igual lo que asedie Cuanta gente tenga Y todo Se rompen cosas Sí Sí o sí Bueno lo malo de estos Es que han pillado Pero bueno Con lo que les queda Estos Tampoco Podemos tener mucho pillamiento Venga Ahora sí que sí Pasamos Aquí Esto es ahí ¿Y estos? Ahora me los he dejado ahí Me cachis Bueno Aquí en fin Están bien Vale Ya la de fin Me los llevaré Hacia oriente Perdón Hacia occidente Hacia occidente Oh Agua Ando algo espeso Tengo la cabeza así un poco Mira Refuerzos para Alejandría No me vendría mal La verdad Y tú deja de tocar las narices Por Dios Qué cansinos son Hubo un momento que me asusté Con las tropas del ejército romano de oriente Que dije Dios todo lo que tiene Pero bueno Ya le hemos fragmentado por aquí Su pequeño imperio Que de pequeño no tiene nada Ahí está Matacator Simplemente por tocar las narices Y porque así me va rompiendo ciudades Que ya está bien Pero ahora de aquí De esto no te libras ya Así que ya nos hemos quedado Con un enemigo menor No me gusta que por una serie Con Que eran de 20 personas O sea 80 personas No he sido de 80 Me rompa edificios Y demás Pero bueno Lo daremos por válido Los gasonidos Quieren acceso militar Pues no te lo voy a dar Si quieres te vas en barco Y estos quieren acceso militar Y me pagan mil No me paguéis No, no Que no me paguéis Pues no tienes permiso de paso Que lástima Que guay, que guay Esta campaña me está gustando mucho Eh, ya veis que estoy mucho más desahogado No, que sí que es cierto Que a veces me quedo Me quedo en un Sí, patrilla de Thor Sí, enemigo muerto en combate Lo sé La clásica facción destruida Claro que sí Unidad reclutada Muy bien Muy bien Muy bien Más unidades reclutadas Tesoro más 1500 ¿Por qué? Nuestro aliado nos pide Que liberemos este sacerdote Ah, que le liberemos este sacerdote tan rebelde Eso no va a poder ser Lo siento mucho Ya me gustaría a mí Librarme de ese sacerdote tan rebelde Vale, a ver Muy bien Pues veis Aquí ya tenemos este más 20 Magnífico más 20 Menos 5 alimentos Eso quiere decir Que tenemos que hacer más por aquí ¿Y dónde nos han sido los rebeldes? Estos son los rebeldes, ¿no? Ay, pobrecitos Qué monos Ahora tengo un más 20 Como siempre, ¿vale? Ahora veremos qué pasa Cuando yo acabe con estos No, pero ¿Cómo huís tanto? Eso no me cuadra a mí, ¿eh? Aquí ataquemos a Saco A Saco, Paco Y nos quedaremos con la Quirobalista Lo sabéis, ¿no? Yo no quiero decir nada Pero la Quirobalista Para Saca Nah No sé si nos la vamos a quedar o no Pero No, supongo que no Porque estamos a full, ¿no? Sí Estamos a 20 de 20 Esta unidad ha sufrido muchas vagas Estas unas pocas Y el resto Uy, hasta el genuino ha sufrido bajas Muy bien A cero Muy bien Vale De lo que preocuparse Sí Pero muy bien Espera, espera, espera Tenemos 8.000 Y teníamos algo por aquí Que he dicho Esto lo vamos a construir Sí o sí Ya no recuerdo lo que era Oldest Eres el mejor Lo sabes, ¿no? Lo que era A ver Las Darsenas Las Darsenas Seguro Además era seguro Que las Darsenas Esto Correcto El embarcador militar 6 turnazos, ¿eh? Madre mía Eso se dice pronto Pero para hacer Se tarda muchísimo en hacer A ver Tenemos un 12 Cómo más de alimento 49 Vale Cuando acabe esto Ya veremos si nos lo podemos permitir Si nos podemos permitir más cosas Yo supongo que sí A ver Alimento 15 No lo podemos permitir Aquí la religión, ¿cómo va? Vale, parece ser que se han quedado ahí Ahí estancadas Que me parece bien, ¿vale? Porque así son las diferentes religiosas Y son menos uno Pero bueno Vamos a intentar Darle un pequeño empujoncito Vale, como me he quedado sin dinero ya Nos vamos a venir aquí Y ya veis que es que yo ahora mismo Tampoco es que pueda avanzar Y ir diciendo Oh, qué bien No, es que no puedo No puedo Vale, estos señores Entorpecer el ejército Batalla, ¿vale? Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué? ¿Por qué se lo hago? Bueno, en realidad da igual Éxito En realidad es para que me suba ¿Me subes? Blanco obtenido Perfecto A ver, ¿qué tienes? Acción dirigir mal Subterfugio Acción infiltrarse Vale Mira, esto está bien Distracción ¿Qué más tiene? Vigilancia Oportunista Vigilancia Investigar la corrupción Desplegar en provincia propia Ajá Chantajear Bueno, vamos a darle Lo que sea astucia O también le podríamos dar Lo que sea fervor Para que se pueda defender Bien de los agentes enemigos A ver Por aquí Un puntito de fervor ¿No? ¿No le ha subido un puntito de fervor? No Mmm, qué raro Bueno, pues Ah, que le tiene otro punto Para gastar, claro Evidentemente Nada, vale Porque fervor Ya lo tiene a Ya lo tiene a cero Vale Pues nada Finalizamos turno Estamos construyendo ya cosas Que sí que queríamos construir Así que la cosa va bien Ah, lo que no me voy a hacer Los ejércitos Me casi es el damar Oldes, la cabeza Ay, Dios mío Bueno, vamos Como compensación Os voy a dar un turnito más Y listos ¿Vale? Porque ya deberíamos acabar Que estamos en el minuto veinte Veinte y pico De hecho Se retira Acaban de dejar Constantinopla Que me han dejado Constantinopla Que me han dejado Constantinopla ¿La habéis visto? Ay, ahora qué hago Me falta orden público En casi todos sitios Y yo ahora qué hago Constantinopla Es que la quiero La quiero, la quiero La quiero Y no va a tirar Está dando caña, eh Axum Ya me parece bien Porque Axum Me quiere robar Alejandría Así que Y yo no quiero Que me lo roben ¡Sí! ¿La habéis visto? Sí señor Ahora entramos en guerra Con ellos y listos Intervenir influencia Si no, control menos dos No quiero control menos dos No, intervengo Vale, pues nada Ya podemos entrar en guerra Con esta gente Pero es que no me sale rentable Es que no me renta Porque es que aquí tengo Un menos cuatro Entonces, claro Y llegar a Alejandría No son turnos Son dos Oh, Dios mío Aquí tenemos a tres Vale El ejército este que tenía Por aquí moviéndose Tú, por favor Vale, esto ya está arreglado Vale, esto ya está arreglado Te vas a venir aquí Vamos a quitar este ejército Lo vamos a llevar a tiro Y este ejército Que viene corriendo Vamos a traer A... Emesa Ahí estamos Y una vez lo tengamos En Emesa Le vamos a reclutar Una poca caballería No ahora Porque ahora ha venido corriendo Y tú, señor Te vas a venir Todo lo que puedas De rápido ¿Y si lo mando corriendo? Vale Y entonces Ahora este ejército Lo puedo quitar Y lo voy a poner Justo Justo aquí Y diréis Oldes, ¿pero por qué quieres Entrar en guerra Con Egipto? ¿Traspasando? Ah, sí, sí, da igual Si os voy a declarar la guerra Si es que no os preocupéis O sea, esto será que a Egipto Ahora es el mejor momento Pero el mejor Momento con diferencia Para quedarme con eso Vale, como no se van a revelar ya Vale, que es imposible Luego este ejército Ya lo traeré hacia Aila Y ahí ya que defienda Que con eso defendemos Bien Bueno, más que bien Deberíamos defender Vale, hablábamos de que Ahora y aún así Fijaos la barra de De que no ganamos De que nos dicen que no Que no ganamos Ni de coña Bueno Eso será cuestión de verlo, ¿no? Pero lo veremos En el próximo episodio Así que nada Yo espero que esto Bueno, que este episodio Os haya gustado Así que espero Que le deis a Like favoritos Comentad Y suscribíos Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego Hasta luego